Sí, bueno, el día jueves 30 de noviembre desarrollamos nuestro evento de lanzamiento de programas de becas y de nuestro programa también de DPMT Conecta. En este evento de lanzamiento se dio a conocer nuestro programa educativo, una de las líneas más importantes que desarrollamos como Dundi, como proyecto Minero Loma Larga, es el eje de educación, trabajamos fuertemente en esta línea, y la idea es generar espacios formales de educación para las comunidades de área de incidencia y los cantones cercanos al proyecto, con el objetivo de brindar oportunidades e igualdad para el acceso de los temas educativos. En este contexto nosotros hemos venido trabajando con varias instituciones de renombre de la ciudad de Cuenca, como es el Instituto Universitario American College y FUNDER, con quienes hemos desarrollado convenios de cooperación para financiar estudios en carreras técnicas universitarias, por un lado, y por otro lado también para poder acompañar a que la gente de las comunidades pueda culminar la básica y el bachillerato acelerado, que son gente que no ha tenido acceso al colegio. Tenemos varios beneficiarios de ahí, 27 personas, también tenemos gente de Girón, que está siendo parte de nuestros becarios, y lo que hacemos con el American College Instituto es financiar toda la carrera técnica universitaria a los becarios. Esto por un lado, por el otro lado tenemos 19 personas entre Girón, Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete que están cursando los cursos de básica y bachillerato acelerado con FUNDER para que puedan culminar y tener un título ya de bachillerato. Otra cosa importante que hemos desarrollado en el eje de educación es que DPM Dundi abrió su centro de entrenamientos en la Ostería Lago de Cristal, ubicada en San Gerardo, en donde hemos montado justamente toda la infraestructura necesaria para capacitar a la gente de la comunidad en temas más orientados al tema de construcción. Al momento hemos becado a 64 personas y hemos entregado ya 33 certificaciones en lo que es el tema de carpintería y manejo de concreto. Nosotros en agosto del 2023 desarrollamos las ferias educativas que les llamamos y estas ferias se desarrollaron en la parroquia de San Gerardo, en la parroquia de Chumblín, en la parroquia del Victoria del Portete pero también tuvimos un espacio aquí en Girón. Entonces nuestros planes de manejo continúan y dentro de estos planes de manejo que están aprobados por el ministerio nosotros tenemos acciones que van más allá de eso, entonces nos interesa ir generando en la comunidad acciones que le muestren a la gente que la minería realmente puede generar inversiones sostenibles en el tiempo como son en el tema educativo. Si nosotros a partir de febrero vamos a iniciar nuevamente el programa de inscripción para las capacitaciones Bueno, no, no es un tema de congraciarse, más bien estamos en esa línea, la idea es como entrenarnos con la comunidad trabajar en conjunto para gestionar esos recursos de manera correcta porque cuando los proyectos mineros se desarrollen van a generarse recursos económicos pero la idea es que esos recursos económicos sean bien invertidos. ¡Gracias!